Gobernador de Arauca solicitó que los patrullajes del Ejército Nacional y la Policía se mantengan permanentes, no solo por el paro armado, también invitó a los gremios a seguir con su trabajo cotidiano. El gobernador del Departamento de Arauca realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario Ampliado, donde participaron los comerciantes y los transportadores con el fin que la Fuerza Pública les ofrece las garantías durante el paro armado. Tenemos un anuncio durante el fin de semana de un paro armado en todo el país y por supuesto Arauca no es ajeno a ello. A raíz de eso, gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, se convocó a los transportadores, a los comerciantes, con la intención de darle la tranquilidad a nuestros transportadores o a toda nuestra sociedad civil, darle la tranquilidad de que puedan seguir desarrollando sus actividades completamente normal. Es por eso que sean ellos quienes puedan dar información sobre las estrategias que se tienen contemplado durante el fin de semana. El primer mandatario de los araucanos invitó a los habitantes de Arauca para que sigan con sus labores cotidianas. Yo sí quiero aprovechar para invitar a nuestros habitantes del Departamento de Arauca a que sigamos desarrollando nuestras actividades normales. No debemos nosotros darle pie a estos actos violentos en nuestro departamento. Por eso, una de las formas de rechazar esto es seguir haciendo nuestras actividades. Es por eso que quiero aprovechar los medios de comunicación para invitarlos a que sigamos también desarrollando. Se presentó un hecho en el municipio de Puerto Rondón. Rechazamos estas acciones violentas, pero decirle que nuestra fuerza pública está con todo un despliegue durante el fin de semana en todo el departamento de Arauca y en todas las vías. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, le solicitó al Ejército y Policía que la seguridad no solo sea por el fin de semana, sino permanente. Le he solicitado en el Consejo de Seguridad que no solo sea por el fin de semana, sino que sea de manera permanente. En el comando del Departamento de Policía de Arauca fue ubicado un puesto de mando unificado para monitorear a las 24 horas los siete municipios del Departamento de Arauca.